Cuando alguien te dice que no desea tener pareja o que no está interesado en una relación, en realidad esa persona está insinuando que no quiere comprometerse contigo, que no está buscando tener una relación contigo o no quiere que tú seas su pareja. A menudo, debido al efecto que nosotros sentimos por esa persona, estamos allí nosotros bien optimistas, esperando que esa persona cambie de idea o que en algún momento esa persona se interese por nosotros. Pero resulta que de un momento a otro vemos que esa persona tiene pareja. Y es que desde un principio esa persona te dijo la verdad. No quiere tener una relación, pero no con los demás, contigo. Es que muchas personas no comunican las cosas de forma directa, quizás por educación, por cortesía, por no hacerte sentir mal y muchísimas otras razones. Pero esa persona estaba tratando de advertirte de eso de alguna manera. Pero también tenemos que tener en cuenta que es posible que esa persona hoy no quiera nada contigo ni con nadie y que mañana encontró a alguien que se ilusionó con esa persona y formalizaron una relación. Es que el hecho de que esa persona no te lo haya dicho de forma directa no quiere decir que sus acciones no revelaran la verdad. Así que cuando alguien te dice que no quiere tener una relación con nadie, en ese momento se refiere a ti. Es posible que está abierto a tener una relación con otra persona en un futuro. No te rayes. No te rayes. No te rayes.